Hola que tal amigos, aquí su amigo Víctor Almanzar y le estoy haciendo este video para invitarlos a seguir la página número 1 de Música Tropical Si, así como lo oye, la número 1, Tropical Bebo, aquí te encontrarás noticias, videos, estrenos, musicales, todo lo que tiene que ver con tus artistas tropicales en una sola página Tropical Bebo, ya ustedes saben, denle a seguir Tropical Bebo para que estén al tanto de todos sus artistas Mami, llegó tu golpe negra Como quisiera detener el tiempo cuando estoy besándote Cuanto quisiera no pasen las horas cuando estoy amándote No tener que escapar por tu balcón, cuando tu madre entró en tu habitación Porque soy pobre y tu familia no me acepta como soy Cuanto quisiera yo lograr mi sueño de vivir contigo Y no tener que dar explicaciones de este amor prohibido Si quieres presentarme ante tus padres, como tu novio, tu amante o tu amigo Mas no me importa porque esta noche tu te vas conmigo Hoy yo te voy a buscar mi amor, para llevarte conmigo Y aunque el mundo se interponga en los dos, yo voy a ser tu marido Y tú serás mi mujer, porque así no ha decidido el destino Y aunque se oponga a tu padre, si oponga a tu madre, yo te llevo conmigo Hoy yo te voy a buscar mi amor, para llevarte conmigo Y aunque el mundo se interponga en los dos, yo voy a ser tu marido Y tú serás mi mujer, porque así no ha decidido el destino Y aunque se oponga a tu padre, si oponga a tu madre, yo te llevo conmigo ¿Cuánto sufrimos los hombres? Por mujeres con cuartos Pero na, la vida sigue y yo sigo siendo Víctor Mikey, enséñales como se hace Sentimiento Orgánico Ahí Hoy yo te voy a buscar mi amor, para llevarte conmigo Y aunque el mundo se interponga en los dos, yo voy a ser tu marido Y tú serás mi mujer, porque así no ha decidido el destino Y aunque se oponga a tu padre, si oponga a tu madre, yo te llevo conmigo Hoy yo te voy a buscar mi amor, hoy yo te voy a buscar mi amor, para llevarte conmigo Y aunque el mundo se interponga en los dos, yo voy a ser tu marido Y tú serás mi amor, y tú serás mi amor, porque así no ha decidido el destino Y aunque se oponga en los dos, yo voy a ser tu marido, yo voy a ser tu marido Y te voy a buscar, yo voy a ser tu marido Y te voy a llevar, yo voy a ser tu marido Y nos vamos a casar, yo voy a ser tu marido Porque no quiero vivir sin tu amor, solo contigo me siento malo Y te voy a buscar, yo voy a ser tu marido Y nos vamos a casar, yo voy a ser tu marido Y te voy a llevar, yo voy a ser tu marido Yo voy a ser tu marido